Segundo día de plantón afuera de las oficinas de la Suprema Corte, segundo día cuando menos de semana afuera de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, una docena de personas estuvo ahí, eso sí, muy, muy, muy agresivos y frontales contra la presidenta Norma Piña, incluso con palabras que esos que tanto critican el lenguaje machista no podrían aprobar nunca. Fuera, fuera, a Marte, allá, a Marte, al planeta Marte, que se vaya, la piña, fuera, no la queremos porque nadie la pidió, oíganlo bien y mujer gorda, fea, vampira, chupacabras. Junto con todos sus secuaces, ¿por qué? Porque es una señora que nada más lucha por sus ideales de ellos, por su redinero, porque sean más millonarios de los que ya están. Y el pobre, como uno de pobre, ¿qué? A ellos les gusta que nosotros siempre estemos cegados. ¡Con esto, valiente, así es mi presidente! ¡Con esto, valiente, así es mi presidente! ¿Qué se hace ante esos insultos? ¿Se les aplaude a estas personas porque expresan el sentir del pueblo? Hay que ir al registro de cómo insultan y cómo insultan a una mujer.